¿Qué tal? Seguidores de Noticel, nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la calle 14, donde esta tarde se lleva a cabo una manifestación de habitantes del municipio de Autlán. Ellos se encuentran aquí para exigir justicia luego de la desaparición de cuatro personas de origen veracruzano, luego de que estas personas señalan que sus familias fueron detenidas por policías municipales de Autlán de Navarro y ya no se supo más de ellos. A pesar de que se presentó la denuncia ante el agente del Ministerio Público, que se levantó la carpeta de investigación, han pasado ya más de 23 días y no se ha tenido noticias. Por lo tanto, ellos llegaron aquí a Guadalajara para pedirle al Fiscal General del Estado que les dé alguna respuesta. Hay que recordar que hay cinco policías de Autlán que les fueron traídos a Guadalajara para ser investigados y capacitados y bueno, hasta el momento no les han dado respuesta. Reportó para Noticel, Antonio Nery.